Este proyecto es muy importante para la zona sur de Cali, que se encuentra en constante expansión y además de eso que esto es más que una iglesia, es un lugar y un espacio para la comunidad. Esto es un polo de desarrollo, digamos un eje comunal para toda la gente del sur, ya que esta zona se está desarrollando de una manera acelerada, entonces digamos que podríamos decir que este va a ser un punto de encuentro de amigos, de familias y queremos que sea el punto de unión espiritual para toda la zona del sur. De por sí la construcción del templo y de este proyecto es de la comunidad, porque gracias al apoyo de la comunidad es que estamos logrando los avances que estamos viendo aquí en esta obra, gracias a la comunidad es que vamos a poder terminarla y cuando veamos el resultado de eso, por supuesto que será para la comunidad, porque ellos han sido quienes lo han construido. Sí, pues realmente la importancia del templo, porque por más que una parroquia es un templo por su magnitud, es que digamos el está dotado de unas áreas digamos muy suficientes que permiten un flujo importante de gente, porque estamos hablando de más o menos 1200 personas sentadas entre primer piso y graderías. Que además de contar con un templo de grandes dimensiones, contará con una plazoleta pública y unos salones comunales que se encuentran en el despacho parroquial. Va a ser un espacio para conectar con Dios, pero también para conectar con todos, con el prójimo. Pues vale la pena hacer un resumen de lo que ha transcurrido desde el inicio de la obra hasta ahorita, estamos hablando de un tiempo de cuatro meses. ¿Qué hemos logrado hasta el momento? La construcción de la cimentación, las columnas del primer, segundo y tercer nivel, las losas del primer y segundo nivel y la construcción del altar, como podemos ver. Junto a la reliquia de San Juan Pablo II, que es una gota de sangre que tenemos aquí en nuestra iglesia parroquial San Juan Pablo II, los invito a seguir ayudando. Ya han visto las imágenes tan bellas de la obra, todo el testimonio de los ingenieros, trabajadores, obreros, arquitectos y ustedes como parte de la filigresía en diferentes lugares que han sido tan generosos. Sigamos la obra, no se debe detener, vamos en una etapa muy bonita, culminando todo lo que es la parte estructural, luego vendrá la cubierta para tener ya donde escamparnos y poder tener una fase también de encuentro dominical en la Casa de Dios. Ayúdanos, aporta y se parte de los corazones generosos, Padre Oscar de la Vega, desde Cali, Colombia, construyendo la Casa de Dios, hoy delante de nuestro santo patrono, San Juan Pablo II. ¡Gracias! ¡Gracias!